Buenas tardes con todos, mi nombre es Melvin Jaro Chávez Mauricio, soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana Manoloma Guerrero y pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes un tema muy interesante de la hematología que son los trastornos de la coagulación. Para ubicarlo mejor, tenemos que saber que este tema es un subtema, o decir, es un tema de un gran mundo de enfermedades que son los trastornos de la hemostasia. La hemostasia se puede definir como un sistema, un sistema que mantiene la sangre en estado líquido y mantiene los factores de coagulación funcional. Las alteraciones que afectan a este sistema se pueden dividir en tres grandes grupos, las termopenias, las termocitopatías y las alteraciones de la coagulación. La termopenia se puede definir también como un recuento de plaquetas menor a 100.000, siendo su valor normal de 150.000 hasta 450.000. Las alteraciones centrales, como su nombre lo dice, son todas aquellas alteraciones que afectan a la médula ósea, es decir, al centro de producción de la estirpa mieloide, específicamente de los mediacorositos. Las causas, las causas pueden ser diversas, solamente citando tenemos por ejemplo el etanol, las teacidas, estrógenos e incluso las heparinas pueden llegar a alterar el resto. Bien, el segundo grupo que son las periféricas, tienen sus representantes más conocidos que son el PTI y el CID. Es importante conocer estas etiologías porque no falta la pregunta clásica o no en las rotaciones en pregrado que son diagnóstico diferencial o causas de pancitopenia o de trombopenias y es importante conocerlas para poder, por orden de frecuencia, definir las enfermedades de los pacientes. Bueno, en el siguiente grupo menos frecuentes están las trombocitopatías, menos frecuente las congénitas, el síndrome de Bernard-Solier, la enfermedad de Glanzmann o la enfermedad de Bonbillera. ¿Por qué digo que son menos frecuentes? Porque las alteraciones propias del funcionamiento de la plaqueta son menos frecuentes, es decir, las alteraciones cualitativas. Las alteraciones adquiridas de las plaquetas son más frecuentemente por falla renal y por falla hepática, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Bien, el tema que voy a tocar hoy día son las alteraciones de la coagulación. La enfermedad de Bonbillera se menciona acá otra vez. ¿Por qué? Porque tiene una estrecha de relación con el factor 8. Es decir, en algunas literaturas menciona que forma parte de la estructura del factor 8, que va pegado. Es una parte en el brazo del factor 8. Y el representante más conocido, más estudiado, que es el tema que voy a ampliar un poco después, hemofilia, que es más frecuente que la hemofilia B. Hablando un poco de epidemiología, se sabe que a nivel mundial existen, hay 420.000 personas que padecen hemofilia. En América Latina son 33.082 hemofilios. Estos datos, la mayoría de los datos que hay en la literatura son datos hechos de trabajos americanos u europeos. En el Perú no hay muchos trabajos, pero sí se conoce una cantidad, sí se conoce la cantidad de personas, la prevalencia o la incidencia de pacientes que padecen esta enfermedad. En el Perú hay 702 personas registradas que padecen de hemofilia tipo A. Y estas personas, solamente el 10% se atienden en hospitales como pueden ser MinSA o Salud. Es importante conocer también que la hemofilia tipo A es un tipo de alteración, es de herencia ligada al sexo. Hay hemofilia tipo A, hemofilia tipo B, hasta se menciona una hemofilia tipo C. ¿Cuál sería la diferencia? Que la hemofilia tipo posee el mecanismo de herencia no es ligada al sexo. En la hemostasia tenemos que se divide en dos partes, la primaria y la secundaria. La primaria es la fase vascular o plaquetaria y la secundaria es la fase plasmática donde intervienen todos los factores de cobulación. En la parte primaria, como sabemos, se produce un espasmo vascular a causa de una solución de continuidad en la pared de los vasos. Este espasmo miógeno local es mediado por catecolaminas, es mediado por serotonina, por tromboxano A2 y por ADP. Las plaquetas vienen a tallar cuándo. Estos círculos redondos morados que vemos acá vendrían a ser las plaquetas. Es un gráfico muy sencillo para explicar este proceso. En la pared de las plaquetas se van a expresar estas glucoproteínas, la glucoproteína 1B. Se va a unir a otro factor expresado en una de las paredes del endotelio, que es el factor de von Wilbrandt. Estos dos se unen y dan inicio a la fase de la adhesión. Después de esa fase de la adhesión, la plaqueta cambia su forma, se activa. Una vez la plaqueta activada, empieza a secretar gránulos y se inicia la fase de degranulación. Estos gránulos, también conocidos como tromboxano A2, ADP o serotonina, siendo el ADP el más potente de estos tres. Acá no se puede apreciar la fase final, pues la fase final vendría a ser la agregación plaquetaria, en la cual una plaqueta con otra se van a acumular, se pegan mediante otro receptor que se expresa en la pared de la plaqueta, que es la glucoproteína 2B3A, mediados por puente de fibrinógeno. Lo mismo en las tres fases que mencioné. Bueno, acá faltaría la fase de secreción o degranulación. ¿Por qué es importante conocer estas fases? Porque hay medicamentos que van a actuar en estas fases, que van dirigidas a estas fases. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que va directo a la fase de degranulación, específicamente al tromboxano de manera irreversible. El clópido grel también se adhiere al glándulo ADP, y también de manera irreversible. Y medicamentos más actuales, como pueden ser el tirofiban, que van aún más específicamente a una parte de la pared de las plaquetas, a la glicoproteína que se expresa, que se llama la GP2B3A, o glicoproteína 2B3A. Cabe mencionar que estas glicoproteínas van a ser causas de los trastornos primarios de la hemostasia, o de las trombocitopatías, también conocidas como mencioné al inicio, la enfermedad de Bernasolier, la enfermedad de Ducke. Consiste básicamente en hacer una incisión en el lóbulo de la oreja, y se registra el tiempo en el cual el sangrado se detiene. En el dolor normal, oscila entre 1 a 3 minutos, incluso puede ser menos, pero cuando está prolongado por encima de 3 minutos, ya nos dice que hay un aumento en el tiempo de sangría, es decir, hay una alteración en la hemostasia del paciente. Otro método es el método de IBI. Consiste básicamente, como se puede ver acá en la imagen, con el apoyo de un tensiómetro, se insufla a 40 milímetros de mercurio, realizando igualmente 3 incisiones en la parte externa del antebrazo, y se mide el tiempo en el que para de sangrar. El valor normal oscila en 5 minutos, y se puede prolongar hasta 5 minutos, más de esto ya se considera patológico, y nos da una indicación de que hay algo que está ocurriendo en la hemostasia del paciente. Otro método que no he puesto acá, pero que vale, cabe mencionar, que se llama la retracción del coágulo. Es un método básicamente cualitativo. Depende del número de plaquetas, de su actividad funcional, de la concentración del fibrinógeno. Los valores de referencia son si el coágulo es retráctil, no es retráctil, o si es retráctil parcialmente. Ahora llegamos un poco a lo que es ya el medio del tema, ¿no? En la parte de la coagulación, tenemos dos vías que ya debe ser conocida por la mayoría de todos los que están escuchando, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ambas van a confundir una vía común. La vía extrínseca se va a aperturar, mejor dicho, da inicio con el factor recurso número 3 y este va a activar el factor recurso número 7. A partir de acá es donde se va a iniciar la vía común. La vía común entra a ambas vías. ¿Cuál es el fin? Formar un coágulo de fibrina. La vía intrínseca empieza con el factor número 12, se activa hasta llegar al número 8 y empieza la vía común. Ambos se pueden medir con dos técnicas diferentes, el tiempo de protrombina, PT o TP, y el tiempo de termoplastina parcial activado, TPT o TTP. ¿En qué consiste? Una manera fácil de recordar esto es, el nombre más corto pertenece a la vía más corta. El TP solo tiene dos letras, pertenece a la vía más corta que tiene solamente dos factores, el factor 3 tisular y el factor 7. TP es el nombre más largo, pertenece a la vía intrínseca que es la vía más larga. Bien, ahora hablando de factores de coagulación, tenemos todos los factores de coagulación que se conocen, desde el factor 1 hasta el factor 13. ¿Por qué es importante recordarlos? Porque cada factor tiene su característica propia. Cada factor tiene un tiempo de vida media, tiene un nivel mínimo de concentración para que la hemostasia pueda ser normal. Vamos a resaltar las características principales, por ejemplo, más resaltantes. El factor 7, por ejemplo, es el primer factor que inicia la parte de la coagulación. Es el factor que tiene el tiempo de vida media más corto, por lo cual es el factor que se va a votar primero. ¿Cuál es cuál vendría a ser el factor más abundante en el organismo? El fibrinógeno. El fibrinógeno tiene un tiempo de vida media largo, es abundante y tiene una importancia clínica porque cuando el fibrinógeno está disminuido, siendo el factor de coagulación más abundante en el organismo, es un reflejo de que los demás factores de coagulación también pueden estar disminuidos. He ahí su importancia clínica. Luego de eso vienen los demás factores de coagulación. Para los que les gustan los nombres propios, el factor de Hagemann, el factor de Krisman que vendría a ser uno de los factores alterados en hemofilia, y el factor 8, el factor antihemofílico A, el factor 9, antihemofílico B, siendo el A más frecuente. Otro dato interesante que se puede mencionar aquí es, por ejemplo, los anticoagulantes orales van a ir directamente a competir con, por ejemplo, poniendo solamente un ejemplo, la warfarina, que va a bloquear la poxidreductasa, a su vez que disminuye la vitamina K, y va a alterar los factores dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? El 2, el 7, 2 más 7 es 9, 3, 1 es 1 y 10. 2, 7 es 9 y 10. Por lo tanto, es el primer tiempo alterado con el uso de warfarina vendría a ser el TP o el DNR, que es el que se evalúa la pastina parcial. ¿Cuál es el método que evalúa la vía común? Aparte de esas dos pruebas, hay una prueba más que se llama el tiempo de trombina, que es la que evalúa a partir del factor 10 para abajo. Otros fármacos, como por ejemplo, pueden ser anticuagulantes orales o anticuagulantes vías parenterares inespecíficos o específicos. Eso ya es un poco más para manejo clínico, pero se puede mencionar las heparinas no fraccionadas, que van directamente a bloquear los factores de coagulación 2, 9, 10, 11. Sobre todo el target de la mayoría de los anticuagulantes va a ser el factor 2 y el factor 10, específicamente la vía común. Otros anticuagulantes, aparte de la warfarina, por vía oral específicos, pueden ser el davigatran, rivaroxaban, que no necesitan monitorización. Es importante conocer estos factores, las vías, porque en pacientes en los cuales se usan anticuagulantes, se tiene que tener en cuenta que anticuagulantes pasan por el... que anticuagulantes no se deben dar en, por ejemplo, pacientes con falla hepática o falla renal. El davigatran, rivaroxaban, están contraindicados a pacientes porque el tiempo de vida media aumenta desde esos anticuagulantes. Estos factores de coagulación también van a sufrir sus alteraciones, mejor dicho, deficiencias. Hay deficiencias congénitas de estos factores de coagulación. Hay deficiencias que pueden ser adquiridas por inhibidores que la persona puede adquirir con el tiempo y disminuir la cantidad. Como mencioné hace un momento, existe una cantidad necesaria de factores de coagulación que tienen que haber en el organismo para que la demostración sea normal. Factores de coagulación, por ejemplo, como la deficiencia, deficiencia aislada del factor 7, que vendría a ser la deficiencia menos, menos, más frecuente de las, de esas enfermedades que son raras, ¿no? Por ejemplo, más conocido es la hemofilia, ¿no? Que la deficiencia, el factor 8, tiene sus propias, sus propias características, ¿no? Por ejemplo, varón con un tiempo, un TTP aumentado, ya se está pensando automáticamente en hemofilia tipo A. Estas hemofilias que son más raras, ¿no? Por ejemplo, el factor 7, como mencioné, tiene una prevalencia de 1 en 50.000 personas. Es importante conocer las vías porque el TP, como mencioné, nos va a evaluar la vía primaria, perdón, la vía extrínseca y el TTP nos va a evaluar la vía intrínseca. Yo llegué a conocer una paciente que tuvo un factor, deficiencia de factor 7, ¿no? Que siguió en estudio para ver si es que había inhibidores que había, que hacían que este factor 7 disminuyera. La paciente, recuerdo, tenía un nivel de factor 7 de 3%, menor de 10%, cuando el valor que se indica para que haya una amostasia normal era de un mínimo de 10%. Bueno, la paciente era una paciente mayor, ¿no? Ya tenía alrededor de sus 80 años. La clínica con la que se presentan estos pacientes no es patognomónica de estas deficiencias, pero se puede induir por ahí, ¿no? Cuando en un demograma, por ejemplo, perdón, o en un perfil de estos factores, se piden cada uno de esos factores, se encuentra que hay una disminución con todo lo demás normal, ¿no? Ahí ya nos indica que hay un problema más específico que tenemos que estudiar en estos pacientes. Bien, para hablar un poco de lo que es la clínica en estos pacientes, la descripción general de estos episodios hemorrágicos se puede dividir en dos partes, ¿no? Haciendo una comparación y una diferencia entre ambos. Los defectos plaquetarios, tanto cualitativos, termocitopatías o cuantitativos, termocitopenias, se pueden diferenciar de las deficiencias de factores de coagulación, como pueden ser en su representante más conocido, la hemofilia tipo A. Las hemorragias que hay en estos pacientes son diferentes. Las hemorragias mucocutáneas de los pacientes que tienen alteraciones en las plaquetas van a ser básicamente en cavidad oral, nasal, gastrointestinal y genito urinarios. En cambio, en los pacientes con hemofilia tenemos hematomas, ¿no? Conocidos como la hemartrosis en niños, que se presenta en pacientes jóvenes, las hemartrosis o también llamadas las artropatías sinoviales sangrantes, ¿no? Que tienen la complicación más frecuente o lo más grave en esos pacientes es que invalidan con la edad. Los hematomas en los músculos que se conocen en esos pacientes, en los pacientes hemofílicos, el más característico y el más frecuente va a ser en los hematomas internos, es decir, en el psoas ciliaco. Los hematomas excerros en estos pacientes hemofílicos se pueden dar en diferentes zonas como bíceps, cuádriceps, el hombro, zonas de apoyo, zonas en las que están expuestas a trauma. Por ejemplo, ahí también se puede decir que en los pacientes hemofílicos está contraindicado cualquier administración, incluso de medicamentos, por vía inyectable, ¿no? por el riesgo sangrado. Otra diferencia es la cantidad de sangrado en estos pacientes. El sangrado excesivo después de cortaduras menores está presente en los defectos plaquetarios. Las petequias, ¿no? Que están más presentes en los pacientes con defectos plaquetarios. Los hematomas, como ya mencioné, pueden ser articulaciones, pueden ser hematomas en los músculos internos o externos. La hematosis también, que puede ser invaliante, que es la más, que es, según un estudio que voy a mencionar más adelante, más frecuentemente es en la rodilla, hematosis de rodilla. En cuanto al PTI, tenemos también que pueden ser sus variantes en el niño o en niños, es, tiene un mejor pronóstico que el PTI en adulto. Eso ya es, no es tema de mi presentación. Bien, ahora las pruebas de población que mencioné hace un momento, ¿no? Pueden ser el tiempo de protrombina o también llamado tiempo de quick. Es importante conocer el otro nombre de este, de esta prueba porque se menciona en algunas veces solamente con nombre de quick. El valor normal es hasta 12 segundos. Cuando está aumentado, ya se sospecha, ¿no? En alguna escritografía menciona que es de 11 a 15. Sirve para evaluar la anticoagulación con guarfarina porque evalúa los factores de coagulación. Factor tisular 3, factor 7 y la vía, una parte de la vía común que es el 10, ¿no? Al llenar de renoscila para evaluar la anticoagulación con guarfarina. El otro tiempo que es importante mencionar es el tiempo de trombina que evalúa, como dije hace también hace un momento, la vía común. Es un tiempo normal de 15 a 20 segundos y nos ayuda para el control de la heparina. La otra prueba que tenemos es el TTPA o cetalina caolin, para los que les gustan nombres propios. Y evalúa la vía intrínseca. Tiene un valor normal de 25 a 35 segundos. Bien, pasamos a un pequeño resumen de todo lo que he mencionado. Las vasculopatías son un grupo aparte de enfermedades, ¿no? Que ya están dentro de todo lo que es la afectación del vaso sanguíneo. No es el tema que voy a mencionar, pero es importante decirlo, tal vez, ¿no? Porque en el tiempo de sangría o bleeding time está aumentado, plaquetas normales, ahí sospechamos de una vasculopatías, conectivopatías o enfermedades de colágeno. Las termocitopenias, las termocitopenias, por ejemplo, cuando tenemos un número de plaquetas disminuido, todo lo normal, el número de plaquetas cuando disminuye, el tiempo de sangría aumenta. Con estos dos ya podemos orientarnos a que hay una termocitopatía en un paciente. Cuando hablamos de afectaciones en la calidad, afectaciones cualitativas en las plaquetas, no hay mucha diferencia, ¿no? Porque incluso el valor de las plaquetas puede ser normales, pero siempre el tiempo de sangría va a estar aumentado, todo normal. Y el resto, normal. El resto de pruebas como puede ser el TP, el TTP, el tiempo de trombina o el fibrinógeno, está normal. Hemofilia A, que es la deficiencia factor 8. Como podemos ver, las plaquetas están normales, el tiempo de sangría está normal. La única alteración que tenemos en esta enfermedad enfermedad es el TTP aumentado, ¿no? La enfermedad de Bonville-Brand, que es más rara, aunque no hay mucho, no se puede, no es posible mucho diferenciarla. ¿Por qué? También se le llama a la enfermedad de Bonville-Brand como un trastorno de coagulación mixta, ¿no? Porque abarca tanto la parte primaria y la parte secundaria. Es por eso que acá, en este cuadro, le ponen a esta parte normal, pero con dos asteriscos, porque como puede estar pegado, o mejor dicho, como forma parte de la estructura del factor 8, nos da una enfermedad mixta, ¿no? Es decir, una trombocitopenia, o una trombocitopatía con una alteración de la coagulación. Por eso es que el tiempo de sangría puede estar aumentado y el TTP puede estar aumentado. Y ahora la coagulación intravascular diseminada o CID, ¿no? Que está muy relacionada a pacientes sépticos, ¿no? Pacientes que sangran tienen trombos por todos lados. En esta, el fibrinógeno es el que va a estar disminuido y como mencioné, el fibrinógeno es la serie proteína más abundante del organismo. Y si esta proteína está disminuida, ya nos da una idea de que los demás también están disminuidos, ¿no? Plaquetas disminuidas, el tiempo de sangría aumentado y todas las demás pruebas también alteradas. Para entender mejor este cuadro, tenemos este pequeño resumen del mismo cuadro. Un tiempo de plaquetas disminuido con un tiempo de sangría aumentado nos brinda a pensar en una patología, la patología más frecuente de este grupo que sería el PTI. Un número de plaquetas normales con un tiempo de sangría aumentado nos lleva a pensar a patologías congénitas, pero más frecuentemente falla hepática, falla hepática y falla renal. El tiempo de sangría con un TPTA aumentado, una enfermedad bombílebra, que es menos frecuente. Un tiempo de tomoplastina parcial activado y encima el paciente es varón, automáticamente estamos pensando en neofilia tipo A. La warfarina. La warfarina va a alterar primero el tiempo de congolación del TP y luego posteriormente el TPTA. Y acá en el último tenemos el perfil de una coagulación intrabajoledisaminada. Acá la flechita debe estar hacia abajo. El serinógeno disminuido, el número de plaquetas disminuido, el tiempo de sangría aumentado y todos los demás exámenes aumentados. Y para terminar, el artículo que les he traído se llama, es un artículo original publicado en la revista médica carriónica con el título de Experiencia en el manejo de hemofilia en el Hospital Nacional 2 de Mayo en los años 2000 a 2015. Realizado por una doctora hematólica muy reconocida, coordinadora del Centro de Referencias en el Tratamiento de Hemofilia, la doctora Nancy Loaiza-Urcia. ¿Por qué considero importante conocer este artículo? Porque al inicio de mi presentación mencioné que no hay muchos estudios en nuestro país sobre estas enfermedades, porque son poco frecuentes. La mayoría de los estudios son hechos en poblaciones que no es la nuestra. Por lo que la población peruana puede llegar a tener una cierta variación con algunas otras poblaciones. Por eso es importante conocer los valores normales de algunas pruebas en nuestra población. Por ahí había llegado a leer en algún momento que el perfil tiroideo, por ejemplo, del peruano, puede llegar a ser muy similar al perfil tiroideo de una persona proveniente de México. En nuestro país no hay un valor establecido, por lo cual se toma como referencia, pero podría variar, por ejemplo, con una persona que viene de otro país. Bien, para hablar un poco de este artículo, es importante conocer las características clínico-pimiólogicas de los pacientes que no nos filan, por ejemplo, los grupos etarios. Los pacientes más afectados van a ser los pacientes jóvenes. La afectación más frecuente en nuestros pacientes van a ser las hemartrosis o los hematomas en las articulaciones, sangrados de articulaciones que pueden llegar a ser invaliantes en nuestros pacientes. Otro dato que se puede resaltar en este trabajo es el tipo, el grado de severidad de estos pacientes. La incidencia de pacientes con hemofilia es mayor que el tipo A que el tipo B. Se cumple esta estadística. Otro dato importante a mencionar es, por ejemplo, las complicaciones que tienen estos pacientes. La hemartrosis, como mencioné, en pacientes jóvenes, los hematomas que pueden ser musculares, más frecuentemente afectado el psoas ciliaco. La siguiente frecuencia está el sangrado de cavidad oral y la hemorragia intracerebral o hematoma del sistema nervioso central, que vendría a ser la complicación más severa con alta mortalidad en esos pacientes. Le sigue en severidad el hematoma retroperitoneal porque se acumula una gran cantidad de sangre retroperitoneo y puede llevar al paciente a un shock y problema. El hematoma retrofaringeo en esos pacientes porque puede acumular sangre a nivel retrofaringeo y producir asfixia en esos pacientes. Bueno, me despido. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Melvin Chávez, pertenezco a la Facultad de Medicina de la Universidad de Ricardo Palma. Que tengan unas buenas tardes. Hasta luego.